Hola que tal amigos de Strange Performance, el día de hoy les traemos este estéreo para vehículos Chrysler es compatible con el Shadow, con el Spirit, con el Evarón, con el New Yorker este equipo es especial, es de los que están fabricados en Japón estos equipos por dentro son un estéreo Alpine la casetera, el procesador, la tarjeta madre, etc. dicen Alpine es la mejor calidad que vas a encontrar en Chrysler aparte de los Infinity estos son los que mejor se escuchan este equipo está en muy buenas condiciones estéticas ninguno de sus botones está rayado o borrado no tiene golpes está muy muy bien ahí podemos ver número de serie, número de parte por si quieren hacer un reemplazo directo vamos a probar el equipo, vamos a checar a ver si se alcanza a ver la iluminación toda está funcionando en color verde toda, toda, toda la iluminación ningún foquito está fundido está perfecto este equipo vamos a checar otra vez aquí ahí estamos, vamos a empezar Radio M FM otra de las características de estos equipos es que tienen sonido Dolby digital la casetera es digital y también manejan caja de discos en la parte de atrás traen la entrada redonda si ustedes tienen una caja de discos que tenga ese tipo de entrada a ver si les podemos poner una foto en la descripción también manejan la caja de discos también tienen ecualizador de 5 bandas aquí y pues desde aquí hacemos el balance y el fader de frontales, traseras, izquierdas y derechas bueno, vamos a probar el equipo México panorámico Valle de Chalco con precios desde doscientos setenta y tres mil cien pesos cierra bien les platicaba hace un rato de algunas pero hay otros por ejemplo Samurans tiene tres atrás yo siempre digo el cincuenta por ciento de los crincos métricos así de sencillo Sears, por ejemplo tiene veinte por ciento de descuento adicional a lo ya rebajado en moda para toda la familia y además el sorteo de dos camionetas o sea, incluso podrían llevarse una camioneta este tiene descuentos desde el quince y hasta el cuarenta y un poquito más tenemos radio AM y FM funcionando en excelentes condiciones vamos a probar la casetera vamos a probar la casetera de mi mujer ahí funciona absolutamente todo en la casetera ahorita vamos a expulsar la cinta igualmente la expulsa sin ningún problema vamos a expulsarla ahí está bueno recuerden si tienen cualquier duda acerca de estos equipos nos pueden mandar un mensaje directamente ahí en nuestra página de Facebook o en nuestros videos de YouTube tenemos ahí un video en donde se puede mostrar bien cómo es la conexión de estos equipos entonces por ahí si se dan una vuelta en los demás videos lo pueden ver si les gustan nuestros videos por favor regámenlos un like suscríbanse a la página subimos videos seguido muchas gracias por su visita hasta luego ¿estamos correctos? de acuerdo ¿todo bien? perfecto sin problema